sean todos bienvenidos a este vídeo les habla su profesor isidoro gordillo el día de hoy vamos a resolver una derivada vamos a derivar esta siguiente función la función es 5 x cuadrado por seno cuadrado de x más 12 x a la menos 0,2 entonces vamos a proceder lo primero que tengo que identificar es ahora colocar f prima de x observamos que aquí tengo un producto un término y dos términos aplicó la derivada de un producto observó que están separados por la suma y aplicó la derivada de la suma posteriormente entonces vamos a hacerlo en tres partes primero la derivada de x al cuadrado es 2 x por 5 10 10 x ya hemos derivado el primero vamos a colocar el segundo tal cual sin derivar más porque vamos a aplicar la propiedad del producto la propia punto me dice que ahora debo colocar la primera tal cual está el primer término el primer factor igualito y voy a derivar seno cuadrado de x para llevarse en un cuadrado de x debo recordar regla de la cadena bajo el 2 seno en este caso como está elevado al cuadrado pues sería 2 menos 1 1 sería seno de x por la derivada interna la derivada del seno es coseno de x listo ya hemos derivado la primera parte ahora bien este más voy a aplicar la de la suma que la suma de sus derivadas y esta pues también es directa simplemente menos 0,2 por 12 menos 2,4 x menos 0,2 menos 1 sería menos y aquí hemos derivado la función vamos a proceder ahora a organizar un poco algunas operaciones que están haciendo falta por ejemplo esta queda igual y aquí hemos derivado la función de la acción de la cárcel la función de la función de la cárcel más 5 por 2 10 x cuadrado seno por coseno más por menos menos 2.4 x a la menos 1.2 espero que este vídeo le haya sido de ayuda no olvides que si no estás suscrito a mi canal suscríbete y dale dale al vídeo para poder continuar apoyándolos dios les bendiga